Todas podrás, pero como la mala hierba nunca muere Siempre estaremos ahí contaminando a los demás Acarriendo a todas las masas Fumando los tabacos, dejando las coprillas atrás En esta casa no hay chimeneas por donde sapear La puerta grande se cerrará y todo hecho el vacuambé De acaso que peregrine, de tus burlas te arrepentirás Bueno para nada, llegó la hora de sumar De manipular el micro, de cosechar todo lo aprendido Manchando el lenglón de sentido, subiendo el tono de metilo Sin sparring estamos en el cuadrilatero Pero con testículos tenemos el prestigio Los estereotipos, equinoxio flow estaba escrito Género sentimental poético desde Quito La dicha de los elegidos, aquí no hay rango Solo remisos, por haber y por habidos Cachá como nos estamos parqueando Porque tu rap se ha devaluado Se lanzan al ruedo en prematuro estado Y eso me suena a organización de aficionados Que con cinco pitadas se quedan achantados Creen que soy un adornado La ropa es un harapo, sacúdete muchacho No te curo el espanto, te paso el huevo Y te soplo un rato He sembrado, he cosechado Yo no me quedo de alfombra ni cagando Si soy el disfrazado que chucha Poesía del asfalto, por eso congeniamos Sigo con la informalidad junto con el rap Sigo conectando tejen por acá Raz con raza, puesto que en tus bocinas no hay raz Estos son los frutos de años de sembrar Las consecuencias de no cambiar De mantenerme fiel a la causa del rap De pasar las pruebas y no desertar De valerme ver galas críticas Y no cambiar por nada mi disfraz Escucho los quince rounds, no aguantarán En la lona quedarán Vivirán, se confundirán en lo masivo comercial Se conformarán pensando como los demás Esto es el rap, mi forma de expresión real Te lo digo como es y como será Desde cualquier punto cardinal hasta que marque calavera Como disfraz me reconocerán He sembrado, he cosechado Yo no me quedo de alfombra ni cagando Si soy el disfrazado, que chucha Cultura prestada, representando Poesía del asfalto, por eso congeniamos He sembrado, he cosechado Yo no me quedo de alfombra ni cagando Si soy el disfrazado, que chucha Poesía del asfalto, por eso congeniamos Disfraz 2004 Juegan los golpes Aguantas hasta que na' Geogás del asfalto, que chucha